Aquellos que me critican porque vivo con estilo No saben que pa' lograrlo la vida traigo en un hilo Y no me doblo tan fácil, soy navaja de dos filos Yo sé que la competencia afuera quisiera verme Pero la suerte me ayuda, no han podido sorprenderme Pues para los que madrugan, siempre hay otro que no duerme Ya me han juzgado dos veces y no he salido culpable El dinero es milagroso, pues todas las puertas abren Y como soy generoso, yo sigo siendo intocable Ya le hago un saludo compa Diego y aguárdese que nos vamos pa' Zacatecas Tengo contenta mi gente, pues ningún trato me falla Y aunque la perra la abre, con dos tortillas se calla Y yo repartiendo verdes, sin temor cruzo la raya Yo vivo con precauciones, pues la confianza aniquila Porque el valor no se compra, ni la experiencia se alquila Y el que quiera desbancarme Tendrá que ir haciendo fila Tendrá que ir haciendo fila